Política. Coronavirus. Esto me tiene harto y a la mayoría de la gente, pero habrá que quitar la mascarilla cuando nos digan que no tiene ningún problema. Sanidad. Coronavirus. Cantabria mejora todos los indicadores y mantiene 6 pacientes en la UCI en una jornada que suma 33 nuevos contagios. Tres municipios se sitúan en riesgo muy alto por COVID-19, tres están en riesgo alto y otros seis en riesgo medio. Denuncian que hay pacientes COVID y no COVID en la misma planta y compartiendo personal sanitario en el Hospital de Sierra Llana. Sanidad y comunidades autónomas acuerdan administrar la vacuna de Janssen en personas de 40 a 49 años. Tráfico. ITV. Entra en vigor la nueva normativa de las ITV más estricta y adaptada al Brexit. Estas noticias y muchas más en